Ustedes pueden ver, están las chicas de la vivienda acá. O sea, yo no necesito que a mí me den una... me anoten un papel y me digan vamos a hablar o te vamos a dar una solución. Yo necesito una solución hoy. Vamos a llevarla ahora para que le subsidie el alquiler. Eso lo estoy diciendo. Ahora. Yo presenté los papeles del subsidio de alquiler hace medio. De los cuatro meses que yo estoy ahí, todavía no puedo conseguir que me den un mes para pagar el alquiler. Nosotros vamos a llevarla ahora para gestionar el subsidio de alquiler, ahora. No, de acá yo no me muevo. De acá o ustedes traen los papeles, yo de acá no me muevo hasta que a mí me den una solución de la vivienda. De acá no me muevo. ¿También el subsidio de alquiler? No, nosotros nos alquilamos. Yo soy alguien de nuestra madre, yo soy en la calle, señora. Si no tiene dónde están, usted lo que tiene. No van a hacer eso, no te comprender, porque no van a llevarla a la celulares. Yo le explico cómo son los requisitos. Usted tiene que buscar a ver. Señora, yo soy en la calle, tres hijos. No puedo que mi hijo esté en la calle. Por supuesto, pero para solucionar eso le estoy diciendo, escuchenme. No puedo que mi hija duerman en el suelo. Mientras ella se me fíe Porque mi hija duerme en el suelo Tengo una bebé de ocho meses Una niña de dos años Que mi hija duerme en el suelo Mientras ella se me fíe No, yo quiero que me den donde viví Para mi hija Yo ya no aguanto más Ya se lo juro por Dios No doy más Se lo juro por ahí Me quiero morir Por mi hija no No aguanto más Porque estamos acá para buscar la solución Tiene que tranquilizar No la gana La solución siempre nos dice lo mismo Presenta los papeles que la visita de acá Que la visita de allá Que un papel de acá, un papel de ayer Nunca le da una solución de nada ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? Estamos acá para darles la solución Usted tiene que tranquilizar Vamos a hablar La solución la queremos acá No queremos Ya me canse yo Yo te muestro los mensajes que me está mandando el dueño de la casa Y me está diciendo Que me duele en el alma A ver mi hija 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 Voy a la calle O ella me va a dar un lugar en la casa de ella ¿Le va a dar un lugar ella en la casa de ella? No, no me va a dar un lugar Miren, para que vea que va a dar solución A ver si me está caiendo dos pies Cuando es cuando vos necesitas Cuando ellos necesitan el voto Ella te va a buscar puerta por puerta Te va a buscar Pero cuando no necesita a nadie Ella no sale a darte la cara Ella nunca sale a darte la cara O lo manda a alguno Y así no está A ver si no están perseando Yo del alquiler ¿Qué voy a hacer? Voy a ir ahora por tras de ellas Y me van a tener ¿Cuántas semanas? ¿Una semana? ¿10 días? ¿15 días? ¿Para que me den un 500 pesos Para pagar el alquiler? Y mientras tanto ¿Yo qué hago hoy día Para con mis hijos? ¿Qué hago por el alquiler de mi hijo hoy día?